La aventura más grande de la vida es el matrimonio, que sean muy felices. Divino rostro, bendice su aventura, de corazón esto yo voy a pedirte, que su destino sea una lluvia de fortuna, que se comprendan y que vivan muy felices. Que su destino sea una lluvia de fortuna, que se comprendan y que vivan muy felices. Un par de anillos que indican compromiso, esta aventura hay que hacerla por deber. Hoy que se unen dejando el solterismo, yo tan solo les digo que les vaya muy bien. ¡Gracias! De mi reciban este humilde consejo. Muy conveniente es tenerlo de experiencia, que no se olviden de guardar los reglamentos, el requisito que manda la Santa Iglesia. Que no se olviden de guardar los reglamentos, el requisito que manda la Santa Iglesia. Divino rostro, bendice su camino, vos que en el mundo tienes tanto poder. Hoy que se unen dejando el solterismo, yo tan solo les digo que les vaya muy bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Saiva! Gracias por ver el video.